Tengo muchas ganas de jugar Y un mundo nuevo inventar Solo necesito imaginar Y donde yo quiera podré estar Voy a soñar que puedo alcanzar El sol y puedo de allí saltar Hasta la luna para tomar Unas estrellas que llevaré Hasta las paredes de mi habitación Tengo muchas ganas de jugar Y un mundo nuevo inventar Solo necesito imaginar Y donde yo quiera podré estar Voy a soñar que puedo alcanzar El sol y puedo de allí saltar Hasta la luna para tomar Unas estrellas que llevaré Hasta las paredes de mi habitación Tengo muchas ganas de jugar Tengo muchas ganas de jugar